Regresó hoy de París el ex congresista liberado Luis Eladio Pérez después de presentar al presidente francés su plan para la liberación de los secuestrados. Patricia Uribe, Cristina, después de reunirse con Sarkozy, Luis Eladio Pérez espera ser recibido por el presidente de Estados Unidos, en lo que parece ser el plan más ambicioso que se haya emprendido para lograr el intercambio humanitario. A su regreso de París, el ex senador Luis Eladio Pérez aseguró que la prioridad será la liberación unilateral de los cuatro civiles secuestrados por las FARC, entre ellos la excandidata presidencial Ingrid Betancur. La liberación de los civiles, y a eso le estamos apuntando a que las FARC hagan un paso importante en esa liberación de los cuatro civiles que quedan, Ingrid Alán Jara, Oscar Tulio Liscano y Sigifredo López, y por supuesto después llegar a un intercambio entre militares y policías y guerrilleros. Dijo que el presidente francés, Nicolás Sarkozy, está de acuerdo con la propuesta del presidente Uribe de buscar la forma de liberar guerrilleros que han cometido crímenes de lesa humanidad. Contar con las herramientas legales a fin de poder escarcelar a los guerrilleros que estén o sindicados o condenados por delitos de lesa humanidad. El excongresista dijo que confía en ser recibido por el presidente de Estados Unidos, George Bush, para proponerle una fórmula para liberar a los tres ciudadanos norteamericanos en poder de las FARC, a cambio de la liberación de los guerrilleros extraditados Simón Trinidad y Sonia, que serían recibidos en Francia. En alguna oportunidad el embajador norteamericano hizo algunas apreciaciones que Estados Unidos estaría dispuesto a reconsiderar la condena de Simón Trinidad. Este lunes el excongresista se reunirá nuevamente con el presidente Álvaro Uribe para estudiar las modificaciones que sugirió el mandatario francés a la propuesta para liberar a los canjeables.